chavad shalom este rafael chavad shalom todos los que nos van a ver y haksamea que se acaba chavad empieza chavuot nos recibimos la dorada vamos a hablar hoy un poquito cosas que nos ayudan a recibir la torada nos ayuda a acercarnos más a cabo en nuestro tiempo ahora podamos recibir la torada porque está para allá se le es justo siempre antes de chavuot de eso vamos a hablar hoy vamos a empezar lo que todo chavad shalom aksamea gracias a los que nos están viendo solamente veo por aquí que me está viendo hay más personas pero los nombres que veo a loida chavad shalom aksamea la importancia un poquito antes lo que se conecta a las personas para decir compartan el vídeo por favor las redes sociales whatsapp donde puedan compartirlo compártan porque esto no puede esto nos ayuda a cada persona ver las cosas de otro punto de vista diferente y cambiar nosotros y cambiar todo nuestro alrededor y así es que se trae la redención y se recibe la torada cambiando mejorando influencia este camino nuestra vida la vida a los que nos rodean a través de nuestras acciones y así estamos listos para recibir la torada que ahora viene chavuot y acercarnos más por aquí vamos a ver a méndez porque el nombre no lo puedo leer rome y usa chavad shalom a méndez chavad shalom y vamos a empezar con esta semana que es va a militar hoy que dice el capítulo 1 de la paracha el versículo 2 aquí son las 6 20 yo vivo y el shabat empieza tarde y se acaba tarde pero me quedan unos cuantos minutos de este puerto rico desde mi isla que bonita isla chavad shalom jose axamea ok vamos a ir a mi bar el capítulo 1 versículo dice ahí toma el censo de toda la congregación toma el censo de toda la congregación de israel pero la de los levi la tribu levi no se contó escena estoy mencionando pero de eso no vamos a hablar ahora de la tribu levi vamos a hablar de esto que dice toma el censo de toda la tribu de israel que quiere enseñarnos a shem y mi propósito cuando hago los vídeos es hacen poner en práctica la torá práctica como la podemos poner en práctica que quiere enseñarnos a shem con tomar el censo contra los judíos ayer no está enseñando a través de esto que hay contarnos cuán valiosos somos para él con valiosos somos para hache que hache nos está contando somos valiosos para hache y que cada judío cada uno de nosotros tenemos un propósito y cada uno de nosotros marca la diferencia sólo vamos a ver más adelante cada uno sólo tiene un propósito cada uno sólo marca la diferencia que tiene que ver con los estandartes con las banderas con la división de tribu porque hay división de tribu ahora antes vamos a ver y el versículo 3 dice todos los que puedan salir a la guerra en israel todos nosotros debemos estar dispuestos para que para batallar la guerra de la guerra de la en otra cosa que luchar contra nuestra mala inclinación esa es la guerra de hache que estamos luchando para hache que hache siente placer que hache se regocia cuando vencemos nuestra mala inclinación y esa es la guerra todos nosotros debemos estar dispuestos para luchar esta guerra contra la mala inclinación y como se hace eso como pueblo como nosotros como pueblo podemos luchar contra la mala inclinación si vemos cuando se levantan nuestros enemigos durante la historia todavía cuando se levantan los árabes a atacarnos, Dios libre cuando nos unimos como empezamos a orar, empezamos a rezar de Hashem a hacer tejilim todo el pueblo se une a orar por el bienestar de Israel ¿qué pasa? Israel vence a sus enemigos pero si estamos separados la cosa es diferente para pelear la guerra de Hashem y vencerla tenemos que estar unidos todos tenemos que estar unidos y en armonía cero peleas cero más cloques cero peleas que no traen ningún beneficio tiene que haber más amor más tolerancia y así cada uno de nosotros hace la diferencia en el mundo tenemos que estar unidos y no división tenemos que buscar la unión ¿y por qué? tenemos que buscar la unión cada judío cada uno de nosotros yo y todos los judíos mi hija, mi esposa y todos los judíos que hay en el mundo representamos una letra de la Torah y solo cuando estamos unidos estamos completas la Torah está completa pero si ponemos si ahora nosotros representamos una letra de la Torah y las letras se escriben por aquí atrás de mi mano derecha se escribe una letra por acá arriba se escribe otra letra a mi lado izquierdo se escribe otra letra no estamos unidos pero si escribimos todas las letras en orden y estamos unidas hacemos la Torah es bien importante estar unidos porque cada judío representa una letra de la Torah y la Torah está completa cuando estamos unidos no puede haber desunión tenemos que estar unidos y por eso es que leemos de que el pueblo estadounidense que es contado todos juntos antes de Shavuot antes de recibir la Torah vamos ahora al Shabbat antes de Shavuot aquí en la fuera en la dispora se celebran dos días en Israel se celebra uno nosotros celebramos dos nuestros hajamín pusieron dos días y para recibir la Torah tenemos que estar unidos porque cada uno no solo representa una letra de la Torah y las Torah todas las letras tienen que estar unidas para formar la Torah y ahora vamos a brincar para reunir con lo que vamos a brincar el capítulo 2 versículo vamos a ver el capítulo 2 versículo 2 dice ahora y los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su estandarte o a su bandera ¿qué podemos aprender de eso? cada judío cada uno de nosotros posee un punto bueno individual que de Hashem se regocia cada uno de nosotros posee un punto bueno algo bueno que hacemos que Hashem siente placer en nosotros y ahora vemos la importancia de ver los puntos buenos en las personas y a todos los puntos buenos hay unión y cada uno de nosotros representa una letra de la Torah si vemos los puntos buenos de cada persona ¿qué pasa? hay unión pero si nos enfocamos todo el tiempo en lo malo no resuelves nada no resuelves enfocándonos enfocándonos en lo malo de la persona no hay arreglo no resuelves nada hay que quedarse callados ayudarlos no hablar de lo que hace mal el otro ¿tú crees que hablando mal de lo que hace mal una persona tú estás influenciando para que esa persona cambie? no hacer más daño tenemos que estar unidos la Torah está incompleta si no estamos unidos tenemos que estar unidos como pueblo y para estar unidos y por eso es también que cada tribu representa una bandera ahora vamos a hablar un poco de lo individual la importancia de desarrollar nuestra individualidad nuestro potencial no enfocarte en lo que aquel está haciendo mal ¿cómo nos vamos a enfocar en lo que aquel está haciendo mal cuando no somos perfectos? ¿con qué como lo digo en un español que todo el mundo hable porque yo lo digo en mi español de Puerto Rico suena diferente ¿con qué cara o con qué moral vamos nosotros a hablar mal de alguien cuando nosotros hacemos cosas malas? y me incluyo porque yo no soy perfecto no hay nadie perfecto en este mundo todo el mundo comete errores y todos los que han habido en las naciones pasadas han cometido errores unos son más santos unos hacen menos errores pero aquí todo el mundo comete errores y nadie puede creerse más santo y hablar mal de los demás porque eso trae desunión y si cada uno de nosotros representamos una letra de la Torah si estamos separados no formamos la Torah se forma otra cosa nosotros tenemos que estar pendientes de hacer el bien de enfocarnos en el bien de estar unidos y si no estamos unidos no hay Torah principalmente tenemos que estar unidos porque ahora viene Shavuot recibimos la Torah en el monte Sinaí estaban todas esas almas ahí incluso los que estaban ahí los que iban a nacer hasta los prosélitos los conversos que se iban a convertir estaban en el monte esas almas estaban ahí todo el mundo estaba ahí recibiendo la Torah y de la diferencia de las banderas o los estandartes entre tribus también aprendemos que cada uno de nosotros tiene un punto de vista o un punto de ver las cosas diferentes de cada persona y hay que respetar a cada persona voy a dar un ejemplo de algo a verme saludar antes de dar el ejemplo por aquí nos está viendo Ángeles de Puerto Rico o Chalón Ángeles que siempre nos ve a Gabriela a Chalón bueno ya hice buenas noches buenas noches me imagino por donde tú vives no sé dónde vives pero buenas noches para ti por acá todavía es de día buenas tardes por aquí nos está viendo Tatiana Chalón Tatiana a Bernardo a Axamea a Axamea a Gina a Gerardo que siempre nos ve a Axamea a Chalón ok déjame ver lo que dice ella tengo una prueba de fe soy de Santo Domingo y necesito encontrar dónde vivir con mis hijos pero lo que veo el mensaje porque lo veo completo no sé si me escribió más qué eran los salmos qué hizo el rey David cuando hizo los salmos los salmos no son otra cosa la plegaria personal del rey David el rey David lo que estaba pasando en ese momento y lo oraba a Hashem lo escribía y de ahí salió el libro de los salmos igual con otros sadikins que escribieron el libro de los salmos pero esos salmos del rey David que dice un salmo de David son salmos de David cuando él estaba en problema esos que vemos le da gracias a Hashem cuando lo libró de sus enemigos un salmo de protección cuando Shaul estaba parado en su casa porque son salmos que él escribía mientras estaba en el problema sobre el arma más poderosa que tenía el rey David que era la oración personal de él es bueno leer el salmo pero también es bueno ejercer la oración personal y decirle a Hashem el problema que te está pasando y eso es lo que hacía el rey David vamos a hablar lo que sentimos seguimos lo que estaba hablando de respetar el punto de vista de los demás personas mucha gente de hasta afuera dice este judío cree en esto este judío cree en lo otro hay diferentes reves la reves de Jabat la reves de Akman la reves de Satmar hay muchos reves hay muchos grupos jacídicos y hay muchas diferentes opiniones pero todos servimos a un mismo Dios y en el momento cuando estamos en la sinagoga no estamos en un lado los que creen lo que tienen un reves no estamos en otro lado lo que tienen otro reves no estamos en otro lado los que creen en otra cosa seguimos una misma Torah y todos somos un pueblo tenemos que estar unidos y unidos recibimos la Torah estoy enfocando mucho en este shiul de de enfocarnos de estar unidos para poder recibir la Torah que es la festividad de Shaul tenemos que estar unidos si quiere recibir la Torah hay que estar unidos porque cada uno de nosotros es una letra la Torah y si la Torah y si las letras están separadas cada uno de nosotros estamos separados no vamos a recibir la Torah oh pero es que hay muchos más locas hay muchas peleas entre judíos esos son los problemas de nosotros nosotros vamos a enfocarnos en ver el bien cada uno de nuestros hermanos en nosotros mejorar en cómo podemos ayudarnos como pueblo y los que no son judíos oran por el beneficio del pueblo de Israel y se acercan a Hashem no pasa nada cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir si vemos eso eso que se divide en estandarte porque cada uno tiene una misión y vemos que en esta parasha están los que vienen de la tribu de Leví cada uno tiene una parte una función en el Mishkan en el templo en el santuario y cada uno tiene una función que hacer nosotros tenemos una función que realizar no nos podemos enfocar en la función del otro o lo que hace el otro porque lo que hace el otro es su función nosotros es nuestra función nuestra tribu es nuestra tribu como en esta parasha se encontraron las tribus si es de Yosef es de Yehudá de Benjamin es de Dan de la tribu que sea cada uno de ellos tiene su función cada uno tiene una parte en un lado en cual pararse al lado del Mishkan este norte cada uno tiene una parte cada uno de nosotros tiene una parte que realizar enfocándonos en los demás es como ejemplo estamos en el desierto estamos Hashem nos dice marchen que vamos a ver el Mishkan y nos manda a los levitas a recoger todo Aarón llega como dice la Torá poner las cosas en su en su no sé cómo decirlo en español en su en su este protección donde la cubierta que tienen que usar y a mí me dieron una función yo no soy el levit ni soy el cojén pues yo soy una de las tribus de Israel pues yo soy de una de las tribus de Israel y yo digo no pero es que yo quiero ser uno de los trabajos de los levitas de los levitas no, no me toca yo no soy el levit ni soy el cojanín yo soy Israel esa es mi función y cada uno de nosotros tiene una función que realizar esa es nuestro trabajo nuestra función y estar unidos y así cambiamos todo y podemos traer la redención y se acaban las peleas se acaban los problemas y unimos la Torá unimos todas las letras de la Torá y recibimos la Torá en este Chavu que ayer nos bendiga y podamos recibir la Torá para podamos entender la Torá y pensar en la Torá todo el tiempo por último voy a ir al capítulo 4 especialmente el versículo 18 19 y número 20 por aquí vamos a ver quien más nos ha escrito de esta Argentina oh Argentina chaval chalón Gabriel de esta Argentina chalón de este nos está viendo desde Persilvania a Onyx a Josephine chalón chaval chalón Magnelia chaval chalón chaval chalón chaval chalón chaval chalón chaval chalón ¿qué se hace cuando alguien usa el nombre de Hashem para su bolsillo? eso es algo que lleva años y y no va a parar hasta que Hashem le ponga fin a esto Hashem sabe qué es lo que pasa como vemos en la Torá la Torá dice no me acuerdo pero la Torá dice que cuando Hashem hace que un falso profeta se levante es para probarnos nosotros vamos a enfocarnos en nosotros allá el falso rabino Hashem se va a encargar del falso rabino hay otras cosas que hacer pero no voy a entrar en ese tema ahora vamos por aquí ¿cuál es? me preguntan ¿cuál es mi posición de Rebe? de Rebe de Jabbat tengo una foto aquí a mi mano izquierda de Rebe de Jabbat yo hice mi techuwa mi proceso de arrepentimiento gracias a Jabbat mi primer tefilín fue gracias a Rebe de Jabbat la conexión que tengo con Rebe de Jabbat es muy grande a tres minutos de mi casa tengo un Jabbat a veces voy a hacer las oraciones con ellos al fin y al cabo somos un mismo pueblo todos predicamos una Torah de diferentes puntos de vista y hay que respetarla Rebe de Jabbat es wow uno de los Rebe tantas cosas que ha pasado conmigo y con mi familia con el Rebe de Jabbat aunque yo sigo malas enseñanzas de Rabin Akhman también leo las enseñanzas de Rebe me siento más conectado con Rabin Akhman pero nosotros respetamos a cada sadic del pueblo de Israel cada sadic cada rabino cada gran líder de pueblo de Israel nosotros respetamos yo no me atrevo a hablar mal de nadie de ningún gran sadic eso lo que tenemos como pueblo por aquí Bernardo nos está viendo gracias Wilmer lleva el salón desde Venezuela Norma Azuní queremos el Mesías todos queremos el Mesías que llegue pronto en nuestros días vamos a hacer lo que tenemos que hacer y haciendo lo que nos toca hacer el Mesías va a llegar ok ahora vamos al capítulo 4 con esto voy a terminar versículos 18 19 y 20 no provoquen que la tribu de la familia de Kehat sea eliminada de entre los levitas hagan esto por ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen al santo de santos Aarón y sus hijos vendrán primero y designarán individualmente a cada hombre su tarea y su carga si vemos vamos más para atrás sabemos cuál es la función de la tribu de Kehat pero ahora dice el versículo 20 no entrarán a ver cuando se encapsulan los utensilios cuando se guardan los utensilios santo para que no mueran como estaba explicando que cada uno de nosotros tiene una función cada uno de nosotros tiene una misión no podemos querer hacer cosas que no están por encima de nosotros no podemos creer que sabemos mucho y no sabemos tratar de aprender cosas que nos pueden hacer daño o meterse en temas que no entendemos o en maloque o en discusiones que no entendemos porque podemos ser afectados y dicen aquí no entren a los santos para que no mueran hay que tener cuidado de dónde traspasamos a dónde vamos qué hacemos hay que enfocarnos en nosotros hacer lo correcto dejarnos llevar por nuestro rabino que nos está enseñando nuestro rabino tenemos tantos libros para aprender tantos libros que nos faltan por leer tanto que nos falta por llegar a completar vamos a cogerlo con calma vamos a ir paso a paso para no para que no sea dañino todos para bien que nos colme de bendición a mi hija de este méxico vamos a ver por aquí a quien me ha escrito vamos a ver por aquí ok vamos a ver que estoy leyendo de vez en un momento como estaba explicando lo que dice Bernardo los salmos son buenos tenemos tantos libros de oraciones tenemos tantos libros de los salmos hay muchos que han escrito suficientes libros de plegaria ejemplo si ven aquí hay muchos unos libros al final del librero que son siete tomos del discípulo de rabino de rabino de brez los que son puramente oraciones cada vez que uno lee ese libro es como si tú lo hubieses escrito y hubieses derramado tu corazón donde hache yo sé que no es fácil la situación que pasa a la gente hay mucha gente con necesidad hay mucha gente con problemas hay mucha mucha guerra hay tanta cosa que no se ve bien tenemos dos opciones o crees en Hashem o no crees esas son las opciones que hay o creemos en Hashem o creemos que no existe y que todo está por ahí a la orden natural tenemos dos opciones tenemos que tener fe en Hashem y tener fe en nuestra plegaria y yo sé la señora que no tiene donde vivir aunque ahora me ven aquí haciendo un video pero yo he estado en situaciones de que tengo familia he estado en situaciones de que no tengo que comer el próximo día he estado en situaciones de que no tengo como pagar las cosas estas situaciones que me estoy viviendo en casa de alguien me tuve que ir de mi país y migrar e irme y vivir en casa de alguien todos tenemos situaciones todo el mundo tiene problemas pero lo único que tenemos es la plegaria cuando todo a nuestro alrededor nos deja solos y creemos que todo está perdido o creemos en Hashem y lo oramos en Hashem vamos a derravar nuestro corazón donde el creador del universo a decir lo que sentimos y que por favor derrame su misericordia en nosotros Axamea Shabbat Shalom especialmente la misba el mandamiento de las festividades es estar feliz es una misba bien grande para nosotros como pueblo estar feliz vamos a tratar de estar feliz eso debe ser nuestra prioridad tratar de luchar en contra de todas las cosas que nos pasan que no están a favor de lo que queremos que nos pase que estemos feliz yo sé que no es fácil pero con mucho esfuerzo mucha oración y teniendo mucha fe que es lo más importante podemos lograrlo por favor a todos los que vieron el video los que lo van a ver compartan el video so Shabbat Shalom Axamea y todo lo bueno déjame contestar la pregunta de Tatiana Tatiana dice y no habrá un lugar en el país donde ella se encuentra que alguien le tienda la mano ok si la persona no me equivoco es de Santo Domingo de República Dominicana escribe un mensaje a esta misma página de Muna Channel en español escribe un mensaje y vamos a ver que se puede hacer si conocemos gente en Santo Domingo yo no conozco a nadie en Santo Domingo yo soy de Puerto Rico pero ahora no vivo en Puerto Rico envíe un mensaje a la página de Muna Channel a ver si podemos contactarla con alguien de escribe a donde usted viene de que parte de Santo Domingo es a ver si la podemos ayudar con la ayuda de Hashem podemos resolver el problema y acuérdese hacer mucha oración y mucha plegaria personal para hacer lo correcto Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom